Tulueñas, tulueños, hoy es jueves 7 de enero del año 2021 y es necesario que haga estas aclaraciones para que todo Tulua entienda las medidas y el porqué de las mismas. Primero, el decreto 006 de 2021 que expidió la alcaldía municipal de Tulua el día de ayer sigue vigente hasta el día 15 de enero. Habrá toque de queda desde las 8 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Habrá uso de lo que llamamos pico y cédula, un día pares, un día impares. Hoy, por ejemplo, son los impares que pueden salir. Habrá además la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en sitios públicos y abiertos al público. Repito, prohibición total hasta el día 15 de consumo de bebidas, pero el toque de queda es de 8 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente. ¿Por qué tenemos esta medida? Porque hoy podemos respirar un poco debido a que la oferta de camas de cuidados intensivos, gracias a la gestión y al muy buen trabajo del sector salud, de los gerentes de las IPS y de nuestra Secretaría de Salud, se aumentó. La gobernadora, en un excelente y oportuno trabajo, pues entregó al hospital Tomás Uribe unos monitores y unos ventiladores para complementar y poner en uso 19 camas como cuidados intensivos, lo que nos permite respirar un poco más tranquilos y bajar la ocupación del 95 al 75% en la ciudad de Tuluá. Las camas destinadas para otras patologías están en un 70% de ocupación y las camas de UCI destinadas para COVID están en un 75%. No se aplica la restricción total, no hay toque de queda permanente de jueves a martes, no. Hay toque de queda solo de 8 de la noche a 5 de la mañana, que quede eso claro. Porque, repito, repito, estamos en un 75% de ocupación de camas UCI gracias al trabajo y a la gestión. No es para relajarnos tampoco. Ayer hubo 88 casos nuevos de COVID en Tuluá, 88. Hubo dos tulueños más fallecidos llegando a 208. 208 familias de la ciudad que hoy están de luto porque perdieron, debido a la pandemia, a su ser amado. Y tenemos casi 500 casos activos identificados, sin contar los activos asintomáticos y los que no hemos identificado. Luego es un menester, es obligación moral de cada uno cuidarse para que el COVID no se le pegue y Dios quiera que usted sea asintomático. Pero lo va a llevar como un transmisor a su familia. Y si en su casa hay adultos mayores, los pone en peligro. Entonces estas medidas que estamos tomando no son por la sanción ni por la multa, no. Son buscando que usted entienda que aislándose y saliendo solo a lo necesario, aislándose y evitando los contactos masivos, aislándose y evitando contagiar a su familia, pues usted previene que el COVID llegue a su casa. La idea es cuál. Todos debemos concientizarnos. El COVID no se ha ido. Y por lo menos el primer semestre de 2021 va a estar en nuestra sociedad, en el mundo entero. Y pues obviamente en nuestro municipio. Ratifico de forma contundente para que no haya dudas en la ciudad. Toque de queda de 8 de la noche a 5 de la mañana hasta el día 15 de enero. Prohibición del consumo de sustancias embriagantes en sitios públicos y abiertos al público. Prohibición de pavo y llero en horas de la noche. El moto. Esas son las medidas que hay. Esas son las que viven en Tuluá. Y con ellas estamos buscando concientizar cada día más tulueños del peligro del COVID y de la posibilidad de contagiarme y contagiar mis seres amados. ¡Gracias! 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 Gracias.